Hola que tal, espero que estén bien, en esta ocasión les traigo unos tenis, ahora es un poquito diferente estos tenis no los encargué por ningún lado, la verdad los compré en mi ciudad, pero se me hicieron muy bonitos hacerles su video ya que no encontré casi videos sobre este tipo de pares, que más bien en este color, porque si hay bastantes videos de diferentes colores pero este par en blanco se ven bastante bonitos, me costaron 999, ahí como pudieron ver al principio del video en la etiqueta aquí así es como vinieron, la caja la verdad venía un poco maltratada y así es como se ven los tenis yo al principio pensé que eran clon o una cosa así, o ustedes que sepan mejor, díganme si son clones o no, según yo no porque la verdad se me hizo muy barato el precio, ya que yo estos tenis los andaba cazando desde hace tiempo, la verdad quería comprarlos y comprarlos y nada más no veía que bajaran de precio, en la tienda oficial de Nike el más barato estaba en 1899 y de ahí estaban en 2400, 2800, dependía el color pero yo ya le traía ganas de estos desde hace tiempo, ahí como pueden ver así es como vienen pues realmente en las zapaterías los tienen todos ahí arrumbados va y yo fui por pura casualidad se dio la ocasión y los vi y pregunté el precio y se me hizo muy muy barato y dije no pues de aquí soy, no sé si yo esté mal o esté bien pero pues 999 a 2000 pesitos creo que sí pues es un ahorro bastante, los materiales como pueden ver se ve que si son de piel bien se siente bien la neta, no se siente que sean pues chafas o falsos pues ahí traen su plaquita, como pueden ver ahí está la plaquita que dice Cortés las costuras también se ven bastante bien, según yo son auténticos y como pueden ver se ven bastante chulos, la verdad están muy bonitos este es un diseño retro de los que al parecer creo que es como comenzó Nike la verdad es que muy muy bonitos, aquí pueden ver igual la suela se ve bastante bien por eso yo digo que si son auténticos igual pregunté ahí en la zapatería pero pues obviamente te van a decir que sí va pero como pueden ver la verdad si están bien padres por si se quieren animar y comprarlos, esperen si a que bajen la Nike la verdad porque están bien caros, los busqué por Mercado Libre, igual también en Mercado Libre bien caros los de que eran para niños son los que costaban mil pesos, novecientos y algo pero eran para niños y los que son para adultos lo más baratito que encontré fue de mil seiscientos, mil ochocientos casi lo mismo que en la página oficial de Nike ahí como pueden ver están bastante bonitos, muy muy bonitos, estaban pues bien cuidados también los tenían en color negro, o sea todo lo contrario con color negro y la palomita color blanca, a lo mejor me animo y los compro aún no sé porque como que el negro no me llamó tanto la atención como estos y hay unos que tienen todos en vez de ser negros tienen color rojo como color violeta y se ven bastante bonitos esos los voy a intentar conseguir también y pues ahí les voy a estar haciendo el video como pueden ver ahí me los puse y la verdad quedan bastante bien, bastante bonitos estos pueden combinar casi casi con todo lo cotidiano que uno utiliza la verdad que si se ven bastante bonitos, son cómodos hasta eso el ajuste de las agujetas queda al mero chingadazo la neta yo soy seis, seis y medio y me quedo al chingadazo estos son seis y medio, la neta que me quedaron bien si hubiera pedido un medio número también me hubieran quedado bien ya si hubiera pedido un siete la verdad es que no, me hubieran quedado ya grandes pero pídanlos en su número habitual o medio centímetro nada más como pueden ver la verdad es que si está muy bonito no sé si es por la emoción de que los encontré según yo baratos pero la verdad es que sí, obviamente si te vas a los tianguis si te vas a las pulgas pues obviamente los puedes conseguir mucho más baratos pero pues ya vienen usados o vienen un poco más maltratados y pues se supone que pues si son nuevos o no están casi nada rayados pues es el precio como debe andar, es su precio original como les voy a recordar yo los agarré en una zapaterilla por mi ciudad la verdad les quise hacer el video porque la verdad no vi videos yo quería ver videos de cómo se veían pues antes de comprarlos porque me di doble vuelta para poder comprarlos bien y pues como pueden ver si fui por ellos estuve buscando el color para ver cómo se veía ya puestos y todo eso porque pues no traía en ese momento efectivo hasta que pues regresé con el efectivo y lo pagué ya que la tarjeta tampoco me la querían recibir no tenían cómo pagar con tarjeta pues espero pues que les guste espero les sea de aporte y por si se quieren animar pues búscalos por Mercado Libre Amazon y a ver si los encuentran en una gran oferta cuídense pues ahí estamos en otro video y pues ahí estamos